Bueno, un local que a poquito se va a acercar a su casa. Dos etapas faltan para llegar a esta paz. Sí, ¿no? Y realmente agradecido con todos los bolivianos por ese apoyo que no dan solo a los bolivianos, sino a todos los competidores. Bueno, la emoción de entrar ya a tu patria, la emoción de ver a todos alrededor de la ruta. Y aparte me imagino también lo que significa para vos, después de aquel remolque, seguir en carrera, ¿no? Sí, no, la verdad que agradecido con Dios por seguir en carrera. Ha sido un Dakar difícil para nosotros hasta ahora porque, bueno, primero que se paró la moto, mi papá me tuvo que remolcar. Y no solo a mí, sino que a mi hermano también. Así que, bueno, pero sabemos que esto es un Dakar y muy agradecidos con toda la gente boliviana y estamos acá. ¿Te sentís vos particularmente como en casa con el tema de la altura? ¿No te molesta nada? Porque, bueno, lógicamente los que venimos del llano, a algunos sí, a otros no, a vos en nada. Como en casa, puedo hacer lo que quiera. Bueno, se viene entonces tu estrategia de atacar, empezar a aprovechar que sos local, que no te molesta. ¿Sentís que estos dos, tres días es tu momento de apretar a fondo? Sí, la verdad que vamos a apretar lo más posible. Hoy día tuve una pérdida y perdí muchísimo tiempo. Y después de la pérdida apreté muchísimo y yo creo que he recuperado muchos puestos después de haberme quedado atrás. Bueno, arriba y a festejar. Gracias. Bueno, ahí pasaba Daniel Cháger, Nociglia, junto a su hermano debutando en este Dakar. Ayer lo remolcó el papá, Ali. Todo lo que viene. Gracias.